Dios Gloria a Dios Dios es malo y hermano que acompaña Gloria a Dios Santo eres Señor Gracias, bendito Dios Aleluya ¿Te ves? Yo dices que te la das bien, yo dices Un ratito más, man Dejo a tus trichas Que mis hermanos Se alejaron a mí Que los siervos Se alejaron de mí Dije que Un ratito nunca me dejará Él es el buen pastor Él me cuidará Gloria a Dios Dije que Que mis padres me dejaron a mí Él es el buen pastor Él me cuidará Que mis padres me dejaron a mí Que mis padres me dejaron a mí Con todo Jehová Se cogerá Se cogerá Llegué el convento alto Él me llevará Con todo Jehová Se cogerá Llegué el convento alto Él me llevará Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Bendito eres tu padre Aunque tu padre Tu madre te dejaron Con todo Jehová Nos recogerá Hermanos Y a tu nombre Y a tu nombre Gloria a Dios Aleluya Amparo, amparo, amparo Aunque tus hermanos Me dejaron a mí Aunque los siervos Se alejaron de mí Mujer Jesucristo Mujer Jesucristo Mujer Jesucristo Mujer Jesucristo Mujer Jesucristo